El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y esta es La Canica Azul. Bienvenidos sean ustedes. Y bueno, pues, muy dramático, muy preocupado, muy dramático por estos ya colofones del caso Ayotzinapa, que no solamente pone de manifiesto la situación tan deteriorada en materia de crimen organizado en el país y que afecta, desde luego, a prácticamente todos los municipios. Es una pena y un poco más allá del caso Ayotzinapa está el caso Tlatlaya y un poco más allá del caso Tlatlaya. Está el caso de la más rampante, grosera y absoluta impunidad a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En un escenario también demasiado tirado hacia las líneas políticas, en medio de un dramatismo tal, con una tragedia de este tamaño, como lo son 43 personas en un caso, 22 personas en el otro. En fin, con esta masacre, con estos ríos de sangre que escuchamos todos los días en las noticias y en todos lados, subyace un discurso, una narrativa, una situación que sucede a nivel federal muy distinta a la que sucede a nivel estatal y menos aún a nivel local. Las instituciones han dado de sí y a pesar de que a nivel federal se cuenta con una policía, un ejército, una marina, etc., a nivel estatal y local prácticamente no se cuenta ni siquiera con policías. Sería quizás algo exagerado de mi parte decirle que el 100% de los municipios están penetrados, pero ¿me creerías que si le digo el 90 y tantos por ciento de los municipios en México están penetrados de alguna u otra manera por el crimen organizado? Y son una serie de factores que están implicados en esto. Uno de los factores fundamentales es que es la ley. En México la ley es rígida, pero su aplicación muy laxa, mientras que en los países desarrollados la ley es muy adaptable, es muy flexible a la realidad y la aplicación es implacable y en México es al revés y en muchos de nuestros países de América Latina. Es lo que ha permitido esta rampante impunidad que podemos ver en todos lados, la corrupción, la falta de educación, ya se ha debilitado el tejido institucional en todas partes del país. Si no vean ustedes un caso como este, de gran impacto en todo el mundo, causado la renuncia de un gobernador, y la renuncia de un gobernador no ha solucionado el asunto, mientras que la política mexicana, que es como la humedad, humedece este tejido institucional que es desgarrado impunemente por toda suerte de grupos criminales, como Guerreros Unidos, o como Los Rojos, o como el caso de los cárteles de alcance nacional. Es una pena, es una vergüenza también para nuestro país. Y sin duda alguna, mientras no se ataque de manera directa a estas organizaciones criminales, en donde más les duele que es en el bolsillo, en su economía, difícilmente se podrán erradicar de nuestro ya tan lastimado territorio nacional. Comento para Macanica Azul, Ciro de Costas. El Report. El mundo desde México. El Dos Rojos.